Viernes 19 de enero del 2024, bienvenidos amigos a la emisión matinal de Noticias 7. Buen día para quienes nos sintonizan también a través de www.eltelegrafo.com.es, a través de ecuador tv.es. Además, bienvenidos a quienes nos sintonizan a través de la señal de Pública FM. Buenos días, Laura. Andrea, buenos días. Un saludo siempre a la gente. Al fin viernes, como nos encanta decir, aunque todos los días de la semana son importantes, pero se acaba una más, ya estamos cerca de terminar enero, por cierto, está pasando rápido. Un mes, un mes bastante álgido, con muchísimas cosas en realidad en el Ecuador y aún más información porque ayer hubo más. Exactamente, en Argentina detuvieron a la familia de alias Fito, vamos a darles un reporte de eso más adelante. Y no solo eso, sino que el Ministerio de Educación ya se ha pronunciado. ¿Qué va a pasar? ¿Volvemos o no a la presencialidad, a las aulas? Más adelante les estaremos contando. Dos personas están detenidas por el asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil. La policía dio detalles de las acciones tomadas en este caso y aseguran que tienen identificados a dos sospechosos más. Este jueves se efectuaron múltiples allanamientos en Guayaquil que permitieron la detención de dos personas involucradas en el asesinato del agente fiscal César Suárez. Así lo informó Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8. Tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. El general Herrera además dio detalles de la cronología del evento. Indicó que a las 12 horas con 52 minutos el agente fiscal estuvo en la policía judicial y tras salir, cinco minutos después, a las 12 horas con 56, ingresó a su domicilio. Posteriormente salió de su vivienda a las 13 horas con 7 minutos. Y a las 3 horas 33 de su vehículo es interceptado por otro vehículo. En la avenida del bombero se da el asesinato del fiscal. Explica que tras el crimen los sujetos huyeron en un taxi que posteriormente fue incinerado y en una moto. Dentro de uno de los misilios fue ubicado un arma tipo fusil, fue ubicado dos pistolas Glock, armas cortas, y también fue ubicada la chompa con la que aparentemente el conductor del vehículo en el que asesinaron al fiscal. En la escena del crimen se recogieron 18 indicios balísticos que están siendo cotejados con las armas que se encontraron en los operativos defectuados. A decir de Herrera ya se tienen identificadas a dos personas más que habrían participado en el hecho. Y la hipótesis que maneja la Policía Nacional, estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killer. La motivación todavía sigue investigaciones. Pero ¿por qué no contaba con seguridad el agente fiscal el momento del crimen? Herrera lo explica. El señor fiscal tuvo seguridad hasta el 10 de mayo del 2023. De acuerdo a ese protocolo, él fue comunicado 30 días antes para la actualización del análisis de riesgo. Sin embargo, eso no se cumplió, no solicitó ese pedido y es por eso que no tenía ese momento custodia policial permanente. Pero las unidades investigativas que acompañaban a estas diligencias que realizaba el señor fiscal siempre tenía presencia o acompañamiento. El fiscal César Suárez era parte de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada y manejaba casos de connotación, como los que se dieron este mes en TC Televisión por Terrorismo, el de Durán donde se asesinaron a servidores policiales, así también el caso donde está vinculado Daniel Salcedo y el desfalco a Lisbol. Olga Velasco, Noticias 7. Y en otros temas también judiciales, la Fiscalía General del Estado pedirá al SNAI y al juez correspondiente que Daniel Salcedo Bonilla no permanezca en la cárcel 4 de Quito. En un comunicado, la Fiscalía sostuvo que esa cárcel fue concebida con el objetivo de garantizar la seguridad de los exfuncionarios y no como, abro comillas, un privilegio. Además, recordó que Salcedo ya estuvo recluido en ese lugar y desde allí incluso publicó videos en sus redes sociales. La entidad también recordó que Salcedo está procesado en el caso Metástasis por el presunto delito de delincuencia organizada. Además, fue sentenciado por los delitos de lavado de activos con 13 años de prisión e involucrado en casos de peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a un centro de rehabilitación social. Y la Fiscalía inició una investigación al exministro del Interior, José Serrano, por el presunto cometimiento del delito de difusión de información reservada sobre el asesinato del fiscal César Suárez. ¿De qué se trata? Se lo contamos a continuación. Tras este mensaje que escribió el exministro del Interior y exasambleísta, José Serrano, en su red social X, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa en su contra por presunta difusión de información reservada debido a sus revelaciones en torno a temas sensibles. En el post, Serrano da a conocer algunas acciones que solicitó el fiscal de Guayaquil, César Suárez, quien fue asesinado en torno a la esposa de alias Fito y además da a entrever que hay una filtración de información. Por ello, la Fiscalía exhortó a la ciudadanía a no difundir elocubraciones que podrían beneficiar a criminales o personas buscadas por la ley. Pero ¿cuándo una persona incurre en el delito de difusión de información reservada? Nos explica el penalista Jorge Luis Ortega. Especialmente cuando se divulga información que está siendo objeto o está siendo producida por la Fiscalía en el marco de una investigación. Ortega detalla que la Fiscalía deberá demostrar el cometimiento de este delito, que entorpece las investigaciones y que podría incluso causar impunidad. La Fiscalía tendrá que establecer y determinar si esta información que fue divulgada por el señor Serrano definitivamente afectó a la investigación o puede haber afectado a la investigación y eso lo tendrá que presentar ante un juez cuando se considere que existen elementos suficientes para deducir una imputación fiscal en contra del señor Serrano y abrir una instrucción fiscal, ya un proceso propiamente dicho. El Código Orgánico Integral Penal sanciona la difusión de información reservada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Y la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, emitió el jueves una difusión roja en contra de Javier Jordán, uno de los implicados en el caso Metástasis. ¿Qué significa esto y qué alcances tiene la difusión roja? Se lo explicamos. Desde este jueves, uno de los implicados en el caso Metástasis, Javier Jordán, tiene difusión roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. Jordán aduce ser un empresario y actualmente reside en Miami, Estados Unidos. Es procesado por la Fiscalía en el presunto delito de delincuencia organizada. Según la tesis del Ministerio Público, el imputado ofrecía a sus empresas para mover dinero fruto de actos ilícitos en una red liderada por Leandro Honorero, alias El Patrón, tal como lo revelaron varios chats, donde ambos planificaban atentados contra periodistas y políticos quienes les eran incómodos por sus publicaciones y denuncias públicas. Según la Interpol, a Jordán se le dispuso la prisión preventiva y se le brindarán las garantías para su extradición de acuerdo a lo que disponen los tratados bilaterales y multilaterales sobre esta materia. Pero, ¿qué implica la difusión roja de Interpol? Es una solicitud que sirve para alertar a los servicios policiales de todo el mundo sobre los prófugos de la justicia buscados de escala internacional y se fundamenta en una orden de detención emitida por las autoridades judiciales del país requiriente del prófugo. Las notificaciones rojas llevan a los prófugos a la justicia, algunas veces, años después de que se haya cometido el delito. Para la Interpol, Javier Jordán es catalogado como un prófugo peligroso y propenso a la evasión. Mediante la difusión roja de Interpol, se capturó en Panamá a Daniel Salcedo, otro de los implicados en el caso Metástasis. Javier Ceballos, Noticias 7. Y bueno, en este momento vamos a dar una noticia que se ha difundido sobre todo en medios del país de Argentina, porque la noche de ayer se habría detenido a los familiares de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que han dicho, pues, estos medios locales que ellos, la familia, los familiares, y también amigos directos de alias Fito se encontraban en esta casa. Estamos viendo las imágenes de un operativo inusual que hubo en Argentina. Esto fue en la ciudad de Córdoba, en un country golf, como se llama, es decir, una zona residencial de clase alta, cerca a un club justamente para jugar este deporte, un club social, donde habría llegado esta familia con la esposa de alias Fito y tres de sus hijos, más lo que tú dices, Andrea, sus acompañantes, rentaron una vivienda con dinero en efectivo. Esto llamó la atención de los vecinos, porque decían, llegaron estos ecuatorianos con tanta plata, alquilan una casa muy grande, empezaron a investigar la policía argentina y entonces los han identificado. Así es, el diario La Voz, el medio La Voz, lo que ha dicho es que la investigación estuvo a cargo del comisario mayor Alberto Vietti, el exdirector de inteligencia criminal de la policía de Córdoba. Ahí pudieron darse cuenta que personas ecuatorianas habían alquilado, como tú lo dices, Lauta, pagando en efectivo en dólares, una casa grande en Valle del Golf, en el camino a Falda del Carmen, es la ubicación exacta en donde se los encontró. El dato fue compartido con fuerzas especiales nacionales y manejado en reserva máxima por orden de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y su par provincial, Juan Pablo Quinteros. En el diario La Nación, en cambio, se dice que fuentes oficiales identificaron a la esposa del narco como Mariela Peñarieta, de 48 años, y a los hijos de este, dos mujeres y un varón de 21, 12 y 4 años, es lo que se ha informado en estos medios argentinos. Hasta el momento la Policía Nacional del Ecuador, tampoco el Ministerio del Interior del Ecuador, se ha pronunciado respecto de esta supuesta detención. Habrá que estar pendientes de la propia Patricia Bullrich, que es la ministra argentina, sobre si hay algún pronunciamiento extra de su parte, todavía no lo dice, pero lo que también mencionan los medios argentinos es que la familia de Adolfo Macía, alias Fito, habría llegado hace aproximadamente 10 días antes de la fuga del cabecilla terrorista a Argentina. Es decir, estamos hablando de finales de diciembre aproximadamente. Ellos están retenidos y, según lo que mencionan desde Argentina, van a ser deportados al Ecuador. Ahí estamos viendo fotografías justamente del operativo. ¿Qué es lo que ha dicho también la nación, este medio argentino? Que un alto funcionario de la policía le había advertido a autoridades argentinas que no descartaran que el capo narco intentara viajar a Argentina porque Fito Macías es muy allegado a su familia que se encontraba. Estas son las imágenes que se han difundido en estos medios argentinos. Nosotros estamos esperando el pronunciamiento de las autoridades ecuatorianas. Pero no solo se tenía, digamos, esta especulación de que pudiese Fito ir a Argentina, sino a otro lugar también. Exactamente, a Colombia. Y ya lo vamos a escuchar en palabras del propio presidente del vecino país. Lo que sí entonces hay que comentarlo. Fito no está en Argentina, solamente sus familiares. Y por cierto, Andrea, no es el único viaje internacional porque según fotografías difundidas por la propia esposa de alias Fito, en septiembre del año pasado viajaron a Europa. Ellos tenían viajes al exterior muy frecuentes, según mencionan sus redes sociales. Pero volviendo a lo que tú decías entonces, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la posibilidad de que justamente José Adolfo Macías, alias Fito, buscado por terrorismo en el Ecuador prófugo de la justicia, se encontraría en ese país, según lo que dicen algunos periodistas y militares colombianos. Así que Petro dijo que en el caso de que fuese cierto que Fito esté en el Valle del Cauca, en Cali, hay una orden para capturarlo. Escuchemos al mandatario colombiano. Si es una realidad, pues la orden es capturarlo. La inteligencia policial está trabajando los indicios para confirmar ese tipo de afirmaciones, pero todo gran criminal tiene que ser capturado y Colombia debe capturar a sus más grandes criminales. de la mañana con 18 minutos y el Ministerio de Educación ya anunció que se retomarán las clases presenciales en zonas focalizadas. Pero ponga atención porque las instituciones educativas de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Pedernales, el Distrito Metropolitano de Quito, seguirán en la no presencialidad o a distancia. Asimismo, no retornarán a las aulas los establecimientos que se ubiquen en zonas de riesgos, es decir, espacios con altos índices delictivos o cercanas a los centros de privación de libertad en un rango aproximado de dos kilómetros. Es decir, si hay un colegio cercano a la penitenciaria litoral, pues se aplica esta medida. Para las demás instituciones, las que no hemos nombrado, las ciudades o provincias que no hemos nombrado, el regreso es del lunes 22 de enero. El Ministerio de Educación ha dicho que va a informar de manera progresiva a todas las instituciones educativas que constan en el listado de aquellas aprobadas para el cambio a la presencialidad. Se mantendrá la reserva de todas ellas por seguridad, es lo que ha dicho el Ministerio de Educación. Nuevamente, entonces, repetimos. En la zona de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, en el cantón de la ciudad de la ciudad de la ciudad, en el cantón Pedernales y el distrito metropolitano de Quito, se mantiene la no presencialidad. Y para aquellas instituciones educativas que retomen las clases en las aulas, se enviará una notificación por parte del Ministerio de Educación. No van a revelar la lista por temas de seguridad, es lo que ha dicho esta cartera de Estado. Y hay que estar pendientes también porque según el estado de crisis de seguridad que tenga el país a escala nacional, estas medidas pueden modificarse. Hasta el momento, entonces, en piedra, Andrea, lo último que ha dicho el Ministerio de Educación. Lo mismo reiteramos para las unidades educativas cercanas a cárceles, a dos kilómetros de cárceles, en todo el Ecuador. Transición, allanamiento, que es Andrea, según el doctor. Y seguimos con temas relacionados a la seguridad porque en Quito se dictó prisión domiciliaria para el adulto mayor que se encontró en el inmueble de Cumbayá, en donde las autoridades descubrieron casi un centenar de armas de fuego. Este incidente es calificado como delito de presunto tráfico de armas. Tras el descubrimiento de casi 100 armas de fuego y municiones durante un allanamiento en una casa de Cumbayá, al nororiente de Quito. La jueza dictó prisión domiciliaria y el uso de grillete para la persona detenida de 65 años por el delito de tráfico de armas de fuego. Artículo 362 del Código Penal Ecuatoriano establece sanciones por el tráfico ilícito de armas de fuego, químicas, nucleares o biológicas con penas de 5 a 13 años de prisión para aquellos que realicen, patrocinen o dirijan actividades relacionadas sin autorización dependiendo del tipo de armamento y sus propósitos, incluyendo el uso en conflictos bélicos. Según la Policía Nacional, el ciudadano detenido tiene antecedentes penales por estafa en el año 2022. La investigación continúa. Hay que establecer el grado de participación, el nexo causal entre la materialidad y la participación de los presuntos responsables que por el momento ha sido aprendido un ciudadano. Expertos en seguridad señalan que el hallazgo es preocupante debido a la clase de armas encontradas. Y lo que preocupa es de que muchas de estas armas pueden ser utilizadas para operaciones o para circunstancias a través de francotiradores para tiros de largo alcance con una precisión extraordinaria. Además, restaltan la importancia de investigar de inmediato el origen de las armas y determinar el propósito para el cual iban a ser utilizadas. Habría que determinar ya en el proceso investigativo la fiscalía tiene que determinar cuál es el origen de esas armas. ¿Por dónde ingresaron esas armas? Porque no es una, dos, tres armas como normalmente solemos ver que están en manos de delincuentes o encaletadas o escondidas en las casas cuando se allana. En este tipo de delito que se acaba de identificar debe haber toda una estructura de crimen organizado atrás y preocupa además por el contexto de inseguridad y violencia que estamos viviendo actualmente. y determinar si es que están involucradas o no están involucradas con algún acto de delictivo. Segundo, hay que hacer una investigación sobre los propietarios de esas armas para determinar pues a qué se dediquen y qué es lo que están haciendo. Actualmente la fiscalía está investigando la participación del ciudadano detenido quien tiene nacionalidad ecuatoriana y estadounidense y asimismo se indaga si hay más implicados o si las armas están vinculadas a alguna organización delictiva. Y con un gran contingente las Fuerzas Armadas intervinieron nuevamente en la penitenciaría del litoral en Guayaquil a las 5 de la mañana de este jueves. Los militares realizaron este operativo con el fin de controlar el perímetro externo e interno del centro penitenciario. Además de registrar objetos y sustancias prohibidas y una vez que se tomó el control de la cárcel los internos como estamos viendo en pantalla salieron al patio los llevaron al patio mejor dicho y allí cantaron el himno nacional mientras tanto los uniformados realizaron la requisa correspondiente en cada una de las celdas. Estas son imágenes con drone que nos han compartido la policía de entonces del sistema penitenciario perdón el complejo penitenciario del litoral. Así es no es la única intervención que se ha realizado en este último mes ha habido más y sobre todo en este complejo penitencial. Y el EQ911 ha recibido más de 82 mil llamadas de emergencia desde que se decretó la guerra contra el terrorismo de esta cifra casi 60 mil son exclusivamente por temas de seguridad además se han registrado 58 amenazas de bomba a escala nacional. Ha pasado poco más de una semana desde que el presidente Daniel Novoa declaró la existencia de un conflicto armado interno en el país debido al accionar de grupos terroristas. A partir de ese día se ha desatado una ola de actos criminales de todo tipo coches, bombas, sicariatos y demás hechos violentos y es el EQ911 la entidad encargada de recibir las llamadas de emergencia. Desde esa fecha hasta hoy 6 de la mañana hemos recibido 82 mil 574 emergencias que la mayor cantidad de emergencias son del 73% se refieren a seguridad ciudadana el 12% a gestión sanitaria y el 13% a tránsito y movilidad. Según Bolivar Tello director del EQ911 la entidad recibe en promedio 10 mil llamadas de emergencia al día pero solo en el pasado fin de semana hubo mayor demanda y eso es preocupante dice. Del pico más alto de las emergencias tuvimos o se tuvo el día sábado y el domingo y que llegaron a un promedio de 11 mil 480 emergencias entre el sábado y domingo que pasó. Quizás uno de los mayores incidentes que se ha registrado en los últimos días son coches bomba y alertas de artefactos explosivos. Hemos tenido 58 amenazas de bomba llamadas por amenazas de bomba. Entonces si bien existen más de 82 mil llamadas de emergencia a nivel nacional la mayoría se ha concentrado en cinco ciudades del país. Quito Guayaquil San Borondón en donde se concentran el 50% y también tenemos Zambato y Cuenca y ya estas cinco ciudades de aquí se concentran el 65% de las emergencias. Sin embargo un 40 al 45% de estas llamadas son falsas es decir que a pesar de que existe una guerra contra el terrorismo las personas siguen mal utilizando la ley Q911 que destina recursos para atender falsas emergencias y recursos es lo que menos se tiene por eso dice que respalda la ley que busca incrementar el IVA al 15%. También estamos solicitando el apoyo también de toda la comunidad de las entidades correspondientes para el apoyo al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno porque necesitamos recursos para el bloque de seguridad sobre todo Policía Nacional y Fuerzas Armadas para que puedan controlar este tipo de emergencias que nosotros estamos recibiendo al ECU911 La entidad cuenta con 7 mil cámaras operativas y más de 3 mil funcionarios que trabajan las 24 horas del día para dar atención a todas las llamadas de emergencia a nivel nacional Edison Saavedra Noticias 7 Autoridades de Estado señalan que el incremento del IVA al 15% es parte de la contribución ciudadana a la guerra contra el terrorismo y a aliviar también la deuda del Estado con los gobiernos autónomos descentralizados En el siguiente reportaje abordamos esta propuesta económica Desde que el actual gobierno asumió funciones su evaluación de la situación económica del país es que era crítica y a eso se suman los gastos por el conflicto armado interno además de una deuda que dicen ser importante con los gobiernos autónomos descentralizados Alrededor del equivalente de cuatro meses quizás eso nos ejemplifica un poco más qué tan atrasado estaba el pago de esta deuda Un incremento de tres puntos porcentuales del IVA para llegar a 15 es la propuesta gubernamental amparada en el promedio de ese tributo en la región y sobre esto se plantea un adelanto del pago del impuesto a la renta a las 510 empresas más grandes del país como los bancos para obtener Alrededor de 1.300 millones al año y esto lo que va a procurar es que justamente el Estado pueda ir cubriendo con sus obligaciones mes a mes y no esperar quizás al pico de recaudación En el Ministerio de Economía y Finanzas aseguran que la decisión es técnica y no afectaría a los sectores populares El 90% de la canasta básica familiar no grava IVA tiene un IVA del 0% El IVA en la estructura tributaria del Ecuador es un impuesto neutro es un impuesto más progresivo Un servicio que sí tendría incremento en su valor es la telefonía móvil Para tomar un ejemplo uno de los planes de telefonía móvil avanzada hoy por hoy está costando 10.99 es un plan de CNT pasaría a 11.30 es decir habría un incremento de alrededor de 30 centavos en ese plan Mientras que en la construcción al consultarle al Ministro de Vivienda si los inmuebles se encarecerán El principal rubro para proyectos de vivienda de los proyectos que vienen del Bidubi es la mano de obra Allí no hay IVA Entonces yo no creo que aumentando el IVA al 15% se afecte grandemente el precio final de nuestras viviendas La postura de las autoridades es que tres puntos más del IVA es una manera de que los ecuatorianos contribuyan a combatir al terrorismo pero también a otras aristas como en el caso de las telecomunicaciones Tenemos servicios importantes la continuidad del servicio telefónico móvil avanzado de internet temas importantes como por ejemplo la seguridad ciberseguridad protección de datos y también asuntos relacionados con el servicio que se le da a la ciudadanía por ejemplo los servicios del registro civil La Asamblea Nacional tendrá la última palabra sobre esta propuesta que justamente ya se tramita en el legislativo Lautaro Andrade Castro Noticias 7 Y ayer en nuestro espacio de entrevistas conversamos con el secretario de comunicación de la presidencia Roberto Isurieta sobre la situación actual del país por el conflicto interno Escuchemos lo que dijo La decisión que tomó el presidente de la república que está respaldada por el pueblo ecuatoriano es un llamado radical en el sentido que esto tiene que terminar que tenemos que pasar de la de la defensiva la ofensiva Estamos en una lucha que vamos a salir victoriosos necesitamos el apoyo de todos hemos hemos hecho una propuesta que no afecta por ejemplo los alimentos cosas que son muy esenciales es la misma propuesta que en su momento la hicieron la hizo el correísmo la hizo Lenin la hizo Construye entonces una propuesta que se ha utilizado antes por razones similares aunque yo soy de los que sostiene que el reto que estamos viviendo ahora es todavía mucho más complejo entre medidas económicas por ejemplo los subsidios la focalización de subsidios no está considerado ni se ha considerado por lo menos al despacho del presidente no ha llegado a ninguna propuesta de esa naturaleza porque no sería aceptada bien y ahora vamos a cambiar de tema a temas un poco más sociales porque un grupo de voluntarios busca el apoyo de la ciudadanía para la construcción de un albergue para 700 perritos así es Manuela Bedón se encuentra en la fundación Luqui de Bienestar Animal con los detalles de esto Manuela vamos contigo Buenos días estudios amigos televidentes esta mañana de viernes yo me encuentro desde un lugar muy especial y no solamente porque está lleno de animalitos que te llenan el corazón y te dan ganas de apapacharlos sino que es una fundación que ha rescatado a más de 700 perros y 50 gatos un poquito más quienes han tenido varios espacios aquí en la capital para poder acogerlos en este momento nosotros nos encontramos en el último espacio que a ellos les está quedando porque lastimosamente el apoyo externo no es el suficiente para que ellos puedan seguir manteniendo esta labor pero para entender un poco más de cuáles son las necesidades de Luqui nos encontramos con Catinka Ceballos que es la vocera de esta fundación Catinka cuéntanos sabemos que han cerrado uno de sus espacios y están pues tratando de adecuar este que tienen ahorita para todos sus animalitos Hola buenos días mi nombre es Catinka Ceballos soy voluntaria de la fundación Luqui ya aproximadamente 5 años pues sí justamente como saben nos destruyeron desalojando San Fernando que fue súper complejo para nosotros encontrar un espacio porque encontrar un espacio donde nos permitan tantos animales es súper difícil como pueden ver hemos tratado de ir mejorando hemos tratado de ir implementando digamos algunas mejoras en las perreras en cuanto a infraestructura sin embargo todavía el camino es muy largo de recorrer como saben todavía estamos también en Alangasí en Alangasí se encuentran algunos de nuestros peluditos todavía que son aproximadamente 250 con los gatitos que se encuentran allá y los patos entonces estamos súper divididos como ven es bastante complejo el hecho de mantener tantos animales nunca nadie entiende el hecho de lo que es mantener a tantos pequeños es súper súper difícil entonces claro se necesita el apoyo de la ciudadanía ustedes con eso han mantenido tanto tiempo estos espacios necesitamos también ustedes necesitan la ayuda de la ciudadanía y por eso están con un grupo de voluntarios ¿verdad? que es justamente para adecuar estos espacios que vemos aquí vacíos que vemos con algunos materiales con nosotros está también Lisette Cisneros que es del grupo de voluntarios que está acompañado con otro grupo de voluntarios que están trabajando en este espacio Lisette cuéntanos de su parte ¿qué es lo que están buscando hacer para apoyar a Luqui y todas las necesidades que acaba de mencionar Catinka? claro Manuela pues te comento en este momento como nos acaba de comentar lo que es Catinka lo que se requiere urgentemente es la construcción de estos espacios para darles un nuevo hogar a los perritos que se encuentran en Alangasí ustedes ¿cuántas perreras tienen planificadas construir y lo más importante ¿cuál es el apoyo que necesitan de parte de la ciudadanía para cumplir este objetivo que es en cuatro semanas ya que tienen que traer a todos los animalitos? de hecho lo vamos a hacer en menos tiempo pero lo que sí requerimos es apoyo económico y bueno amigos televidentes como han escuchado esta fundación no solamente hace un gran aporte a la sociedad trayendo los animalitos atendiendo las emergencias ciudadanas sino también dándoles una mejor calidad de vida a estos perritos que en otras ocasiones estarían en las calles así que les recordamos ahí están los números de teléfono y el número de cuenta donde pueden hacer sus aportes volvemos a estudios con más información muy buenos días buenos días Manuela muchísimas gracias por ese reporte desde Pintac y así nosotros también les decimos que tengan un corazón solidario con esto amigos nosotros nos vamos de una pausa pero al retornar estaremos conversando con Andrés Guzmén ministro del deporte hablaremos de la coyuntura en esa cartera de estado ya volvemos gracias 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 Gracias.